4ª de Reyes, capítulo 24 En tiempo de este vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín estuvo sujeto a él por tres años, después de los cuales se le reveló. 5ª Entonces el Señor envió contra él cuadrillas de tropa ligera, de caldeos, cuadrillas de ciros, y cuadrillas de moabitas, y cuadrillas de amonitas, a los cuales envió contra Judá, a fin de destruirlo, conforme lo había predicho el Señor por boca de sus siervos los profetas. 6ª Esto sucedió en cumplimiento de la palabra que el Señor había pronunciado, de que arrojaría de su presencia a Judá, a causa de todos los pecados cometidos por Manasés, y de la sangre inocente que derramó, inundando a Jerusalén con la sangre de personas inocentes. 7ª Por esta razón, no quiso el Señor aplacarse. 8ª Las otras cosas de Joaquín, y todos sus hechos, ¿no está todo escrito en el libro de los reyes de Judá? 9ª En fin, Joaquín pasó a descansar con sus padres. 9ª Y sucedióle en el reino Joaquín, su hijo. 10ª Ni de allí en adelante intentó el rey de Egipto salir de su tierra. 11ª Por cuanto el rey de Babilonia se había alzado con todo lo que había sido del rey de Egipto, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. 11ª Dieciocho años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar. 12ª Y reinó tres meses en Jerusalén. 12ª Llamábase su madre, no ésta, hija de el Natán, de Jerusalén. 13ª E hizo Joaquín lo malo delante del Señor, siguiendo en todo el proceder de su padre. 14ª Por aquel tiempo vinieron contra Jerusalén los capitanes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y cercaron la ciudad con trincheras. 15ª Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, al sitio de la ciudad con sus oficiales para abatirla. 15ª Entonces Joaquín, rey de Judá, salió a verse con el rey de Babilonia en compañía de su madre y criados, y de sus príncipes, y de sus eunucos, y recibióle el rey de Babilonia el año octavo de su reinado. 16ª Y tomó Nabucodonosor todos los tesoros del templo del Señor, y los tesoros de la casa real, e hizo pedazos todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el templo del Señor, como el Señor lo tenía predicho. 17ª Y llevóse cautiva toda la corte de Jerusalén, todos sus príncipes, y toda la fuerza del ejército, en número de diez mil, y a todos los artífices y maquinistas, sin dejar más que la ínfima plebe. 18ª Transportó asimismo a Babilonia a Joaquín, y a su madre, y a sus mujeres, y a los eunucos, y los llevó igualmente cautivos de Jerusalén a Babilonia, a los jueces del país. 19ª Además, a todos los varones robustos, en número de siete mil, y mil artífices e ingenieros, en suma, todos los hombres valerosos y aguerridos, y condujoles el rey de Babilonia, cautivos a dicha ciudad. 20ª Y en lugar de Joaquín, puso a Matanías, su tío paterno, a quien impuso el nombre de Cedecías. 21ª Años tenía Cedecías cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. 22ª Llamabase su madre, Amital, hija de Jeremías, de Lobna. 23ª E hizo el mal en la presencia del Señor, ni más ni menos que Joaquín, porque la ira del Señor iba creciendo contra Jerusalén y contra Judá, hasta tanto que los arrojara de su presencia, y reveló Cedecías contra el rey de Babilonia. 24ª Cuarta de Reyes, capítulo veinticinco Pero el noveno año del reinado de Cedecías, el mes décimo, a los diez días del mes, vino el mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército sobre Jerusalén, y le puso sitio, y levantó trincheras alrededor de ella. 25ª Con lo que la ciudad quedó cerrada y circunvalada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías, y día nueve del mes cuarto. 26ª Y fue creciendo el hambre en la ciudad, de modo que faltó el pan o alimento a la gente del pueblo. 27ª Al cabo quedó abierta una brecha en la ciudad, y toda la gente de guerra huyó de noche por el camino de la puerta, que está entre los dos muros, junto al jardín del rey, mientras los caldeos estrechaban el cerco de la ciudad. 27ª Huyó, pues, Cedecías, por el camino que va a las llanuras del desierto. 28ª Mas el ejército de los caldeos fue persiguiéndolo, y lo alcanzó en la llanura de Jerico, y todos los soldados que lo acompañaban fueron dispersados y lo abandonaron. 28ª Hecho prisionero el rey, lo condujeron a Reblata, al rey de Babilonia, el cual pronunció sentencia contra él. 29ª E hizo matar a los hijos de Cedecías a la presencia de éste, y después sacarle los ojos, y atado con cadenas, lo llevó consigo a Babilonia. 29ª El mes quinto, a los siete del mes, corriendo el año diecinueve del rey de Babilonia, Nabuzardán, vasallo de éste rey y general de su ejército, entró en Jerusalén. 30ª Y puso fuego al templo del señor, y al palacio del rey, y a las casas de Jerusalén, y entregó a las llamas todos los edificios. 31ª Y todo el ejército de los caldeos, que seguía a su general, arrasó por todos lados los muros de Jerusalén. 32ª Al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a la ínfima plebe, los transportó Nabuzardán, general del ejército, a otra parte, 33ª Dejando solamente a gentes pobres del país para cultivar las viñas y los campos. 33ª Mas, los caldeos, haciendo trozos las columnas de bronce que había en el templo del señor, 34ª Las vasas y el mar de bronce colocado en la casa del señor, trasladaron todo este metal a Babilonia. 34ª Asimismo se llevaron las ollas de cobre, y las jarras, y los tridentes, y las copas, y los morterillos, y todas las vasijas de cobre que se usaban en el ministerio. 35ª Llevose también el general del ejército los incensarios y las ampollas, tanto los vasos de oro como los de plata. 36ª Juntamente con las dos columnas, el mar, o la concha, y las bases que había hecho Salomón para el templo del señor. 37ª El peso del bronce de todos los vasos era inmenso. 38ª Cada una de las columnas tenía dieciocho codos de altura y un capitel de bronce encima, de tres codos de alto, 39ª Y en torno del capitel de la columna, una como red, con granadas, todo de bronce. 39ª El adorno de las demás columnas era el mismo. 40ª Además se llevó el general del ejército a Saraías, primer sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y a tres porteros. 41ª Y también a un eunuco, de la ciudad, bajo cuya inspección estaba la gente de guerra. 42ª Y a cinco señores del servicio doméstico del rey, hallados en la ciudad. 43ª Y a Sofer, inspector del ejército, que amaestraba a los soldados bisoños del país. 44ª Y a sesenta varones del pueblo, que se hallaron en la ciudad. 45ª Todos los cuales condujo consigo Nabuzardán, rey del ejército, a Reblata, a presencia del rey de Babilonia, 45ª El cual, en la misma Reblata, territorio de Emat, les hizo quitar la vida. 46ª Y la tribu de Judá fue transportada fuera de su tierra. 47ª Para gobernar la gente que había quedado en el país de Judá, por disposición de Nabucodonosor, 47ª Rey de Babilonia, nombró a Godolías, hijo de Aicam, hijo de Zafán. 47ª Lo que es sabido por todos los oficiales del ejército, y la gente que estaba con ellos, 47ª Esto es, que el rey de Babilonia había dado el gobierno a Godolías. 48ª Acudieron luego a éste en Masfa, Ismael, hijo de Natanías, hijo Anán, hijo de Caré, 49ª Y Saraías, hijo de Taneumet, Netofatita, y Jesonías, hijo de Maacati, así ellos como sus compañeros. 49ª Y Godolías les aseguró con juramento a ellos y a sus compañeros, diciendo, 49ª No temáis a estar sujetos a los caldeos. 50ª Quedaos en el país, y obedeced al rey de Babilonia, y lo pasaréis bien. 51ª Pero al séptimo mes sobrevino Ismael, hijo de Natanías, y nieto de Elisama, 51ª De la estirpe real, acompañado de diez hombres, los cuales hirieron a Gadolías, que murió de las heridas, 52ª Juntamente con los judíos y caldeos que estaban con él en Masfa. 52ª De resultas de esto, todo el pueblo, chicos y grandes, y los oficiales del ejército, huyeron a Egipto por temor de los caldeos. 52ª A los 37 años de la transmigración de Joaquín, rey de Judá, el día 27 del mes duodécimo, sucedió que Ebil Merodac, rey de Babilonia, 53ª El mismo año en que comenzó a reinar, levantó a Joaquín del estado de abatimiento en que yacía, y sacóle de la cárcel. 54ª Y hablóle con amor, y le puso un trono o asiento superior al de los demás reyes subyugados que tenía consigo en Babilonia. 55ª Y le hizo mudar los vestidos que había usado en su prisión, y comía siempre a su mesa todo el tiempo que vivió. 55ª Señalóle a sí mismo alimentos para siempre en adelante, los cuales le daba el rey diariamente todos los días de su vida. 56ª Fin del libro de los reyes 56ª Deo gracias. 57ª 57ª 58ª 59ª 59ª 60ª